Alfaro, The Wolf, Virginia. Audiolibro 3 de 15. Dad, su satisfacción por el esplendor propio durante la cabalgada, mientras cargaba como un rayo destructor, fiero como un halcón a la cabeza de su soma de sus hombres, todo eso se había conmocionado, había sido destruido. Caían sobre ellos bombas y metralla, pero seguimos cabalgando valientes, rápidamente por el valle de la muerte, disparaban, atronaban los cañones, hasta encontrarnos con Lily Briscoe y William Bankers. Temblaba, se estremecía. Por nada del mundo le habría dirigido la palabra, al darse cuenta, por las señales co-nocidas, la mirada desviada, y una impresión general, como si se ocultara, y necesitara intimidad, para recobrar el equilibrio, de que se sentía ultrajado y ofendido. Acarició la cabeza de James, y le transmitió lo que sentía hacia su marido. Y, mientras observaba como pintaba de color amarillo una blanca camisa de vestir de caballero del catálogo del economato de la AR, Mada y del ejército, pensaba en lo maravilloso que sería si se convirtiera en un gran artista, y, ¿por qué no? Tenía una hermosa frente. Luego, al levantar la mirada hacia su marido que pa, Saba junto a ella de nuevo, la alivió comprobar que un velo había ocultado la catástrofe. Había triunfado el instinto hogareño. El hábito salmo, diaba sus ritmos tranquilizadores, de forma que cuando se detuvo deliberadamente, Juan, Do apareció de nuevo, junto a la ventana, y ex, traña y caprichosamente se inclinó para hacer cosquillas a James en la pantorrilla con una rá, mita que había cogido, ella le reprochó el haberse librado de ese pobre joven, Charles Tansley. Tansley se había ido porque tenía que escribir su memoria, dijo él. Lo mismo que James tendrá que escribir la suya uno de estos días, agregó, irónicamente, moviendo la ramita. Como odiaba a su padre, James apartó la ramita, con la que Mr. Ramsay con ese estilo peculiar, compuesto de severidad y humor, hacía cosquillas en la pierna desnuda de su hijo. —Pretendía terminar con este aburrido té, ger de calcetines para llevarlos al día siguiente al niño de Sorley, dijo. —No había ni la más pequeña posibilidad de ir al día siguiente al faro, dijo irascible Mr. Ramsay. —¿Cómo estaba tan seguro? Preguntó, a veces cambiaba el viento. La extraordinaria irracionalidad de la observación y la estupidez de la mente femenina le enfurecían. Había cabalgado por el valle de la muerte, había temblado y se había estremecido. Y ahora ella desafiaba los hechos, y hacía concebir a sus hijos esperanzas vanas. Peor aún. Mentía. Dio una patada al escalón. —Maldita seas, dijo. —¿Pero qué es lo que había dicho? Sencillamente que mañana podría hacer bueno. Y podría. No con la bajada del barómetro y con el viento soplando del oeste. Buscar la verdad con tan asombrosa falta de consideración hacia los sentimientos de los demás, rasgar los tenues velos de la civilización con tanta insolencia, tan brutalmente, le parecía a ella que era un horrible ultraje contra la decencia humana, y, sin contestar, sorprende, diga y cegada, bajó la cabeza, como para dejar pasar el turbión de granizo, la gocanada de agua sucia, y que, sin protesta, la salpicara. No había nada que decir. —Se quedó callado junto a ella. Muy humildemente, tras largo rato, dijo que si qué, Ria podía ir a preguntárselo a los guardacostas. A nadie reverenciaba tanto como a él. —Estaba más que dispuesta a creerlo, dijo. Solo que entonces no tenía que preparar empa, redados, eso era todo. Se acercaban a ella, todo el día, incesantemente, porque era mujer. Que si esto, que si aquello. Uno quería esto. Otro, lo de más allá. Los niños crecían. A veces se sentía como si no fuera nada más que una esponja empapada de emociones o más. Y entonces venía él y la maldecía. Él decía que iba a llover. Él decía que no iba a llover. Y al momento el cielo y la confianza se abrían ante ella. A nadie reverenciaba más. Pensaba que no era digna de atarle los cordones de los zapatos. Avergonzado de su mal humor, de la gesticulación de las manos cuando dirigía la carga de los soldados, Mr. Ramsey, torpemente, volvió a hacer cosquillas una vez más en la pierna de su hijo, y después, como si ella le hubiera dado permiso, con un movimiento que extrañamente le recordó a su esposa el viejo león marino del Zoro, cuando se echaba hacia atrás después de comer la ración de pescado, y rodaba de forma que el agua de la piscina y cie, raolas, se sumergió en el aire de la tarde, que ya era muy denso, y despojaba de sustancia las hojas y los setos. Pero, como compensación, quizá, les devolvía a las rosas y claveles un luz, tre que no habían tenido durante el día. Alguien había cometido un error, volvió a decir, mientras paseaba por la terraza dando grandes zancadas. Pero como había cambiado el tono. Era co, moel del cuclillo, que en junio sigue todo vientecillo. Como si estuviera buscando, a tientas, alguna frase para un nuevo estado de ánimo, y como si solo tuviera esta a mano, y la usara, aunque no fuera muy buena. Pero zona, va ridícula. Alguien había cometido un error, así la repetía, casi como una pregunta, sin convicción, melodiosamente. MRS. Ramsai no pudo evitar una sonrisa, y pronto, seguro, se le oiría tararearla de un lado a otro, y luego la dejaría, se quedaría callado. Estaba bien, la intimidad se había restaurado. Se detuvo para encender la pipa, miró hacia su esposa e hijo en la ventana, y del mismo modo que alguien levanta la vista de la página que lee cuando va en un tren expreso, y ve en una granja, un árbol y un grupo de casas, como en una ilustración, la confirmación de algo leído en la página impresa a la que se re, regresa al momento, fortificado, satisfecho. De igual forma, sin fijarse ni en su esposa ni en su hijo, el verlos lo fortificó, lo satisfizo, y consagró sus esfuerzos a la resolución del problema que consumía la energía de su brillante mente. Era una mente privilegiada. Porque si el pensamiento es como el teclado de un piano, dividido en otras tantas notas, o como el ABC, Darío, que se organiza en 27 letras, todas en su orden, entonces su espléndida mente no tenía dificultad en recorrer esas letras una tras otra, con firmeza y precisión, hasta llegar, por ejemplo, a la letra Q llegaba a la Q. Muy poca gente en toda Inglaterra llegaba en el curso de su vida a la Q. Y aquí, deteniéndose B, B mente junto a la urna de piedra que contenía unos geranios, vio, pero ahora como si estuviera, ran muy, muy lejos, como niños que cogieran conchas, divinamente inocentes y ocupados en las fruslerías que había a sus pies, y, en cierto modo, completamente indefensos contra una amenaza que él sí advertía, a su esposa y su hijo allí, juntos, en la ventana. Necesitaban su protección, y él se la daba. Pero después de la Q. ¿Qué hay a continuación? Después de la K y todavía unas letras, la última de las QA, les es apenas visible para los ojos mortales, P, Ro ofrece un destello rojo a lo lejos. Solo un hombre de cada generación llega a la letra Z, de forma que si él pudiera llegar a la R, eso ya sería mucho. Al menos la XI estaba aquí. No tenía dudas respecto de la Q, podía demostrar la Q y si la que es la Q. La R. Y al llegar aquí vació la pipa, dando dos o tres golpes sonoros en el cuerno del carnero que formaba el asa de la urna, y continuó. Entonces R. Cogió a alguien, To, apretó las mandíbulas. Acudieron en su ayuda a esas cualidades que habrían salvado la vida a toda la trípula, ción de un barco, reducida a una dieta de seis galletas y una garrafa de agua, sometida a la mala herada. Paciencia y sentido de la justicia, previsión, dedicación, destreza. Pues R es, ¿qué es R? Un pliegue, como el rogoso párpado de un lagarto, se agitó sobre la intensidad de su mira, da, y oscureció la letra R. En ese instante de oscuridad oyó lo que decía la gente. Que era un fracasado, que nunca entendería lo de la R. Que nunca llegaría a entender el problema de la R. Pero, vuelta con la R, otra vez. R. Las cualidades que en una solitaria ex, petición que cruzara las heladas tierras esteri, les de la región polar lo habrían convertido en el dirigente, en el guía, en el consejero. Cuyo carácter, ni colérico ni despótico, se distingue porque sabe analizar con ecuanimidad lo que hay, porque sabe enfrentarse con los hechos, de nuevo acudieron en su ayuda. R. El ojo del lagarto parpadeó de nuevo. Se hicieron visibles las venas de la frente. El jera, niño de la urna se volvió sorprendente, visible. Y expuesta, entre las hojas, advirtió, sin desearlo, aquella antigua y evidente división entre dos clases diferentes de hombres. Por una parte los constantes, dotados de fuerzas sobre, humanas, quienes, con fatiga y perseverancia, repiten el abecedario en su orden, las veintisiete letras, de principio a fin. Por otra parte los que, tienen talento, los inspirados, quienes de forma milagrosa reúnen todas las letras de golpe, los genios. No era un genio, no podía pretenderlo. Pero tenía, o podía haber tenido, aquel poder para repetir todas las letras del abecedario de la A a la Z. Pero, mientras tanto, estaba atascado en la Q. Adelante, a la R. Esa sensación, que no habría sido Funes, da para un dirigente que, ahora que ya acó, menzado a nevar, y la cumbre de la montaña estaba cubierta de niebla, sabe que debe acos, darse y morir antes del amanecer, le sobrevino suprepticiamente, aclarando el color de sus ojos, y tiñéndolo a él, en los dos minutos que le duraba recorrer la terraza, con el ajado color de la vejez. Pero él no iba a morir en la cama, ya hallaría algún barranco. Y allí, con los ojos fijos en la tormenta, intentando hasta el último momento perforar la oscuridad, moriría en pie. Nunca llegaría a la R. Se quedó en pie completamente inmóvil, junto a la urna del geranio que sobresalía. Pero, después de todo, se preguntaba cuántos hombres en un millar de millones llegan hasta la Z. Seguro que el capitán de una empresa condenada al fracaso puede hacerse esa pregunta. Y puede responderse, sin por eso traicionar a quienes lo acompañen. ¿Acaso uno? Uno de cada generación. Siempre y cuando hubiera trabajado honradamente, no hubiera regateado esfuerzos, y hubiera llegado al límite de su fuerza, ¿podría censurársele que no fuera él ese uno? ¿Y cuánto duraría su fama? ¿Se le autorizaría acaso a un héroe agonizante que pensase antes de morir en cómo hablará la pos, teridad de él? Quizá su fama dure dos millares de años. ¿Pero qué son dos millares de años? Se preguntaba irónicamente Mr. Ramsey Meehan, transmiraba atentamente el seto. ¿Y si se mira desde la cumbre del presente hacia los vastos eriales del pasado, qué son? Cualquier piedra a la que se dé un puntapié sobrevivirá a la fama de Shakespeare. Su lucecita acaso brille con luz propia uno o dos años, y después se fundirá en una luz de mayores proporciones, y después en otra aún mayor. Miraba hacia la oscuridad, entre los intrincados tallos. ¿Quién censuraría al capitán de esa empresa condenada al fracaso si, después de todo, hubiera subido los UFI, siente como para poder ver el erial de los años y la muerte de las estrellas? Si, antes de que la muerte agarrotara a sus miembros y no pudiera moverse, de manera deliberada, se llevase los entumecidos dedos hasta la frente, y se cuadra, se, de forma que cuando el grupo de rescate llegara y lo hallara muerto en su puesto viera la hermosa imagen de un soldado, Mr. Ramsey se cuadró y se quedó muy rígido junto a la urna. ¿Quién lo censuraría si, quedándose inmóvil un momento, se demorase en la fama, en las expediciones que acudirían a rescatarlo, en los monumentos fúnebres que se erigirían sobre sus huesos por los agradecidos discípulos? En fin, ¿quién censuraría al dirigente de la expedición condenada al fracaso? Si, tras haber, se arriesgado hasta el límite, y tras haber pues, toda la fuerza en ello, hasta el último gramo, hasta quedarse dormido sin saber si se despertara o no, advirtiera ahora, a causa de unos pinchazos en los dedos de los pies, que estaba vi, no, y que eso de vivir no le desagradaba nada, y que necesitaba consuelo, whisky, y alguien a quien contarle inmediatamente sus penálidas, ¿des? ¿Quién lo censuraría? ¿Quién no se regocijaría íntimamente cuando el héroe se quitara la armadura, se detuviera junto a la ventana, y se quedara mirando a su esposa e hijo, quienes, distantes al comienzo, se acercarían poco a poco, hasta que los labios y el libro y la cabeza estuvieran ante él, aunque todavía amables y como desconocidos a causa de la intensidad de su aislamiento, y del erial de los tiempos y de la muerte de las estrellas? Finalmente, tras guardar la pipa en el bolsillo, inclinada la magnífica cabeza ante ella, ¿quién lo censuraría si rindiera homenaje a la belleza del mundo? 7 Pero su hijo lo odiaba. Lo odiaba por acercarse a ellos, por creerse superior, lo odiaba por interrumpir, lo odiaba por la ampulosidad y lo sublime de los gestos, por la espléndida cabeza que tenía, por su precisión y egotismo, ahí estaba otra vez, exigiendo que le prestaran atención, pero, sobre todo, lo odiaba por los chirridos y trinos de sus emociones que, vi, brando por toda la habitación, perturbaban la perfecta sencillez y buen sentido de las relaciones con su madre. Esperaba que, si se quedaba mirando con toda atención la página, se fuera. Confiaba en llamar la atención de su madre si señalaba una palabra con el dedo. Su madre, para su enfado, se quedaba paralizada cuando aparecía su marido. Pero no. Nada obligaría a Mr. Ramsay a moverse. Se quedaba, y exigía consuelos. MRS. Ramsay, que había estado reclina, da, con el brazo sobre su hijo, se hirvió, y, ve, dio vuelta, pareció que fuera a levantarse. Fue como si hubiera enviado verticalmente al aire una lluvia de energía, una columna de rocío, que pareciera a la vez animada y viva, como si su energía se hubiera fundido con una fuerza con brillo y luz propios, aunque estaba sentada, y había cogido el calcetín de nuevo. Y como si, en esta deliciosa fecundidad, en este surtidor y fuente de la vida, se hundiera la funesta esterilidad masculina, punzante pico de bronce, esté, ril y desnudo. Quería consuelos. Era un fracasa, no, dijo. Destellaron las agujas de MRS. Ramsay. Mr. Ramsay, sin dejar de mirarla a la cara, Repi, dio lo que había dicho. Que era un fracaso. Le devolvió las palabras en un suspiro. Charles Tansley. Dijo. Pero él quería más. Lo que necesitaba era consuelo. En primer lugar, que le aseguraran que era un genio, y, a continuación, que lo introdujeran en la esfera de la vida, que lo acogieran y calmaran, que le hicieran recobrar la sensatez, que la esterilidad se convirtiera en fertilidad, y que todas las habitaciones de la casa se llenaran de vida. El salón, la cocina tras el salón, los dormitorios sobre la cocina, y más allá, los cuartos de juegos de los niños. Había que acomodarlos, llenarlos de vida. Charles Tansley pensaba que era el metafísico más importante de su época, dijo ella. Pero él quería algo más. Quería consuelos. D, deseaba que le aseguraran que estaba en el centro de la vida, que lo necesitaban. Y no sólo aquí, en todo el mundo. Las agujas destellaban, y ella, confiada, herlida, creaba el salón y la cocina, los iluminaba. Y le dijo que se calmara, que entrara y que saliera, que se divirtiera. Se reía, tejía. Entre las rodillas de ella, muy hemba, rado, James advertía como ardía en llamas toda la fuerza de ella para que la bebiera y sofocara el punzante pico de bronce, la yerma cimitarra del macho, que, una vez tras otra, golpeaba y me se encorde, exigiendo consuelo. Era un fracasado, repetía. Sí, mira, toca. Destellaron las agujas. Tras echar una breve mirada alrededor, más allá de la ventana, al propio James, le aseguró, sin sombra de duda, con su risa, con su actitud, con su eficacia, al igual que la niñera que lleva una luz al dormir, Torio a oscuras tranquiliza al niño inquieto, que era real, que la casa estaba llena, que el jardín florecía. Si tuviera en ella una fe incondicionada, nada lo heriría. Por muy hondo que se enterrara, o por muy alto que escalará, Nidu, rante un segundo estaría sin ella. Así, Alar, deando de su capacidad para amparar y prote, Ger, apenas había un fragmento de ella misma que le sirviera para conocerse. Todo lo gastaba con generosidad. Y James, rígido entre las Roddy, Yash, sentía como si ella floreciera al modo de un frutal cargado de frutos rosados, lleno de hojas y de ramas bailarinas, en el que el punzante pico de bronce, la árida cimitarra del padre, el egotista, se hundía y golpeaba, mientras exigía consuelo. Lleno de las palabras de ella, como el niño que se aparta satisfecho, dijo, finalmente, mirándola con humilde gratitud, restaurado, renovado, que iba a dar un paseo, a ver a los niños jugar al cricket. Se fue. Al momento, M.R.S. Ramsai pareció re, cogerse sobre sí misma, un pétalo tras otro, y todo el edificio se recogió sobre sí mismo, ex, austo, de forma que sólo le quedó fuerza para mover un dedo, con el exquisito abandono del cansancio, por la página del cuento de hadas de Grimm, mientras latía en ella, como el pulso de una primavera que ha alcanzado su expansión máxima y ahora delicadamente deja de latir, el rapto de la creación lograda. Cada latido de este pulso parecía, a Leil, Jarsel, incluirla a ella y a su marido, y parecía dar a cada uno ese solaz que dos notas diferen, Tess, una alta, otra baja, que sonaran a la vez, K, recen ofrecerse una a otra al combinarse. No obstante, al apagarse la resonancia, al volver al cuento de hadas, M.R.S. Ramsai se sintió no sólo físicamente cansada, siempre le ocurría des, pues, nunca en el momento, sirio como si la fatiga se hubiera teñido vagamente de alguna sensación desagradable que tuviera otra causa. Y no es que, al leer en voz alta la historia de la mujer del pescador, ella no supiera exactamente de dónde procedía. Ni se permitió traducir a palabras su insatisfacción, cuando se dio cuenta, al pasar la página, cuando se detuvo y oyó aburrida, ominosamente, cómo rompía una ola, de dónde procedía. No le gustaba, ni un segundo, sentirse mejor que su marido. Más aún, no podía soportar no estar completamente segura, cuando hablaba con él, de la verdad de lo que decía. Las universidades y personas que lo necesitaban, las conferencias y los libros que eran tan importantes, ni se le ocurría por un momento dudar de nada de esto. Pero lo que la desazonaba era su relación, y el acercarse a ella así, abiertamente, para que lo viera todo el mundo. Porque entonces la gente diría que de, pendía de ella. Cuando todos debían saber que de los dos era él infinitamente más importante. Y que lo que ella daba al mundo, en comparación con lo que daba él, era una insignificancia. Pero, claro, además estaba lo otro, lo de no ser capaz de decirle la verdad, por ejemplo, respect, todo lo del tejado del invernadero, y lo que iba a costar repararlo, unas 50 libras, quizá. Y luego estaba lo de sus libros, y el temor de que él pudiera enterarse de que ella sospechaba que este último no había sido quizá el mejor que hubiera escrito en su vida, lo había deducido de algún comentario de William Banquez. Y también lo de ocultarle cosillas sin importancia, y que se dieran cuenta los niños, y la carga que era para ellos. Esto es lo que empañaba toda alegría, la pura alegría, la de las dos notas que sonaban juntas, y dejaba que el sonido lugu, brevemente desafinado se apagara en su oído. Oscureció la página una sombra, Levan, toda la mirada. Era Augustus Carmichael, que pasaba arrastrando los pies, justamente ahora, en el momento en que tan doloroso era que le recordaran lo inadecuado de las relaciones humanas, que ni el más perfecto dejaba de tener defectos, y no pudo sufrir el examen que, como quería a su marido, con su pasión por la sinceridad, hizo de sí misma. Cuando era tan doloroso sentirse rea de nulidad, y ajena a sus propias funciones por mentiras y exageración, Nes. Justo en este momento, en que Masecon, sumía innoblemente en medio de su exaltación, fue cuando pasó Mr. Carmichael arrastrando los pies, con las zapatillas amarillas, y algún demonio propio la obligó a decir cuando pasa, ¿Va a casa, Mr. Carmichael? 8. No dijo nada. Tomaba opio. Los niños decían que el opio volvía Rupi a la barba. Quizá. Lo que sí le parecía evidente es que el pobre era un infeliz, y que se venía con ellos todos los años para huir de algo. Y año tras año ella se sentía igual. Él no confiaba en ella. Le había dicho, Voy al pueblo, ¿Quieres ellos, papel de cartas, tabaco? Y él se limitó a quedarse par, padeando. No confiaba en ella. Era obra de su mujer. Recordaba la inquina que le tuvo su mujer a Mr. Carmichael, y lo intransigente que era aquella mujercita detestable a quien había visto con sus propios ojos echarlo del minúsculo halo, jamiento de ese té. Jonsuo. Era desordenado, se manchaba, y era todo lo pesado que pudiera ser un anciano sin nada que hacer en el mundo. Lo había echado de casa. Dijo, con aquella voz tan desagradable. Sí, M. R. S. Ramsai, creo que tenemos que hablar, y M. R. S. Ramsai tuvo que escuchar, como si ocurriera ante sus ojos, una relación de las incontables desdichas de la vida de él. ¿Tenía dinero para comprar tabaco? ¿Té, tenía que pedírselo a ella? ¿Media corona? ¿Die, ciocho peniques? Ay, no quería ni pensar en las humillaciones por las que le había hecho pasar. Ahora la evitaba, nunca supo por qué, excepto que, de forma inconcreta, seguro que tenía que ver con aquella mujer. Él nunca le dijo nada. ¿Pero qué otra cosa podría haber hecho ella? Tenían siempre una habitación soleada para él. Los niños eran amables con él. Nunca dio ella muestras de que no quisiera que estuviera con ellos. Hasta se esforzaba en ser amable. ¿Quieres ellos, tabaco? Creo que este libro le gustará, etc. Y después de todo, después de todo, aquí, insensiblemente, ella se refugió en sí misma, físicamente. Se le hizo presente, cosa rara, el sentido de su propia belleza, después de todo, a ella no le costaba nada que la gente se fijara en ella. Por ejemplo, George Manning, Mr. Guayace, famosos y todo, se acercaban a visitarla por las tardes, y se quedaban charlan, dos junto al fuego. Sabía llevar con elegancia la antorcha de la belleza, y se sabía bella. Exhibía esta antorcha con orgullo dondequiera que entrara. Y, después de todo, por mucho que hiciera, ra por velarla, y por mucho que le disgustara la monotonía que eso le imponía, la belleza era evidente. La habían admirado. La habían amado. Había entrado en velatorios. Había visto llorar. Hombres y mujeres, liberados de sus preocupaciones, se habían consentido ante ella el consuelo de la sencillez. La hería que él la evitara. Le dolía. No era claro, no estaba bien. Eso es lo que le importaba. Que se agregara esto al enfado con su marido. Tenía la sensación, ahora, al pasar Mr. Carmichael arrastrando las zapatillas amarillas, con un libro bajo el brazo, asintiendo con la cabeza, de que no se fiaba de ella. Y pensaba que todos sus deseos de dar, de ayudar, eran pura vanidad. Era por amor propio, pío por lo que tan ansiosamente se empeñaba en dar, en ayudar. Para que la gente dijera. Oh, M.R.S. Ramsay. Querida M.R.S. Ramsay, claro que sí, M.R.S. Ramsay. Para que la necesite, darán y la buscaran y la admiraran. ¿No era este su más secreto deseo? Y, por lo tanto, no era lógico que, cuando Mr. Carmichael la evitaba, como acababa de hacer, y fuera a ocultarse en cualquier rincón donde se dedicaba a hacer crucigramas inacabablemente, no sólo se sintiera, ra desdeñada y contrariada, sino que se le hiciera sentir la mezquindad de una parte de ella, y de las relaciones humanas. Y estas relaciones, en el mejor de los casos, que imperfectas son, que despreciables, que egoístas. Marchita, agotada, las mejillas hundidas, el cabello cano, quizá la imagen de su belleza ya no alegraba a nadie, mejor sería que se dedicara al cuento del pescador y su mujer para apaciguar este ma, nojo de nervios, el más sensible de sus hijos, que era su hijo James. El corazón del hombre se llenó de pesadumbre, leyó en voz alta, pues no quería ir. Y se dijo. No está bien, pero fue. Cuando llegó a la orilla del mar, el agua estaba de color pur, pura y azul oscuro, y gris y densa, y ya no está, crecía tan verde y dorada, pero estaba tranquila. Se quedó allí y dijo, a MRS. Ramsay le habría gustado que su marido no hubiera escogido ese momento para detenerse. ¿Por qué no se había ido, como había dicho, a ver a los niños jugar al cricket? Pero no hablaba. Miraba, asentía con la cabeza, manifestaba su aprobación. Se fue. Se escapó, tras que, darse mirando ese seto que una vez tras otra había señalado una pausa. Había llegado a alguna conclusión, había visto a su esposa y a su hijo, había visto las urnas en las que desborda, van los rojos geranios que tantas veces habían adornado el desarrollo de sus pensamientos, y que tenían, entre las hojas, como papelillos en los que se nota algo a prisa. Se dejó llevar suavemente, viendo todo esto, a unos pensamientos que le había sugerido la lectura de un artículo en The Times acerca de la cantidad de americanos que visitan anualmente la tumba de Shakespeare. Si Shakespeare no hubiera vivido, se preguntaba, ¿sería muy diferente hoy el mundo? ¿El progreso de la civilización, depende de los grandes hombres? El hombre común, ha mejorado desde los tiempos de los farao, ¿no es? Pero este hombre común, se preguntó, ¿ha de ser el criterio por el que se juzgue el progreso de la civilización? Quizá no. ¿Acaso el mayor bien exija una clase social de esclavos? El Ascen, solista del metro siempre será necesario. El pensamiento le desagradó. Movió la cabeza enérgicamente. Para evitarlo, ya hallaría la forma de desdeñar el predominio de las artes. Propondría que el mundo existe para el hombre común, que las artes son una simple decoración impuesta desde un lugar ajeno a la vida humana, da, pero no la expresan. Ni Shakespeare le es necesario. Sin saber exactamente por qué, qué, ría de migrar a Shakespeare, y quería ayudar al hombre común, al necesario ascensorista. Arrancó con cierta violencia una hoja del seto. Todo esto tendría que prepararlo de forma más atractiva para los jóvenes de Calif, dentro de un mes, pensó. Aquí, en la terraza, lo único que hacía era recopilar ideas de forma deportiva, arrojó la hoja que había arrancado tan enfadado, como quien se apea del caballo para coger un ramillete de rosas, o se llena los bolsí, los de avellanas mientras pasea a su sabor por los caminos y senderos de una comarca que conoce desde que era niño. Todo era conocido. El recodo, la portilla, el atajo del campo. Podía pasarse horas así, con la pipa, por las tardes, pensando, yendo de un lado a otro, y de acá para allá, por los caminos de siempre, por los campos conocidos, que estaban llenos de la historia de esta batalla, de la biografía de aquel estadista, llenos de poemas y anécdotas. Que poseían figuras también. Este pensador, aquel soldado. Todo animado y limpio. Pero al final, el camino, el campo, la pralera, el avellano lleno de frutos y el seto florecido lo conducían a otro recodo donde invariablemente desmonta, va, ataba el caballo a un árbol, y seguía a pie. Llegaba al borde del jardín, y miraba hacia abajo, hacia la bahía. Era su destino, su modo de ser, tanto si quería como si no, acercarse así a una lengua de tierra que el mar comía poco a poco, y quedarse allí, como un triste pájaro marino, solo. Era su poder, su don, el saber desprenderse a punto de todo lo superfluo, encogerse y disminuir hasta parecer más agudo, más fino, incluso físicamente, pero sin perder nada de la intensidad mental, y quedarse en este saliente, enfrente de la oscuridad de la ignorancia humana, que no sabemos nada, y que el mar se come la tierra sobre la que estamos, era su destino, su don. Pero habiéndose desprendido, al desmontar, de gestos y fruslerías, de los trofeos de las abella, nas y las rosas, y habiéndose encogido de forma, que no solo la fama, sino que hasta el nombre propio hubiera olvidado, mantuvo incluso en aquella desolación una vigilancia, que no perdonaba a un solo fantasma, y no se cumpla, cía con ninguna visión, y nadie forma inspira, va en William Bankes, de forma intermitente, y en Charles Tansley, de forma servil, y en su esposa ahora, cuando levantaba la vista y lo veía ahí en pie, en el extremo del jardín, una profunda reverencia y piedad, y también Gratty, Tud, como si fuera una estaca hundida en el lecho de un canal, sobre la que se posaran las gaviotas, y rompieran las olas, e inspirara Gratty, Tud en los pasajeros de las barcas de recreo, por haberse tomado la molestia, de señalar el curso del canal en medio del agua. Pero un padre de ocho hijos no tiene escapatoria, murmuraba. Se alejaba, volvía, suspiraba, levantaba la vista, buscaba la figura de su mujer que leía cuentos al niño, llenaba la pipa. Daba la espalda a la ignorancia de la humanidad, a su destino, y al mar que se comía. Audiolibro generado por leer con los oídos.